Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vas a ver una evolución de cómo empezar la huerta desde cero, ya que en esta huerta, como muchos sabéis y muchas sabéis, ha sido un sitio de escombros. Entonces es muy complicado el revivir una huerta o el revivir una tierra que está muerta. Veréis a lo largo del vídeo cómo os voy explicando cuatro cosas. Se os puede hacer aburrido, pero es bastante interesante para la gente que tenéis un cachito de tierra que nunca habéis tocado y que tenéis que poner en marcha. También tengo por aquí, voy a haceros casi al final del vídeo, una demostración de lo que es la tierra de esta huerta y todo lo que hemos ganado aportando lo que vais a ver en breve. Sin más, me despido de vosotros. Espero que os guste el vídeo. Como podéis observar, y os dije en la pre-intro, aquí tenemos el trabajo realizado para abonar la tierra. Como veis, no me interesa abonar solamente un sitio, sino que quiero que toda la finca esté abonada y me sirva para plantar más adelante o sembrar lo que sea. Por ello, todo este trajín de rastrillar y el abono extenderlo por toda la huerta. En esta primera parte de la mejora del terreno, quiero conseguir que lo que era una tierra con restos de escombros de material de construcción tirado por aquí y por allá y demás asquerosidades y basura, se convierta en algo mejor. Una tierra en la que se pueda trabajar de manera óptima y que hasta el momento no había logrado. Entonces, lo que he hecho fue ir a ver a un gran amigo que tiene caballos y que siempre me regala todo el estirco que quiera. Así que ya tengo abono. Como ya habéis visto, mucha gente por Instagram en otras ocasiones. Y ya que estoy, te invito a seguirme en Instagram. Por aquí abajo aparecerá el nombre del canal y estáis tanto bienvenidos como bienvenidas todos a mi perfil. Una cosa importante para la huerta es que ahora estamos mejorando la tierra con estiércol de caballo. Este estiércol, la verdad es que es bastante maduro. Está un poquito fresquito este, pero este está súper maduro. Entonces, le vamos a dar otra vuelta por aquí. Ahí tenemos las sacas. Ya las hemos volcado, como veis. Hemos aprovechado el antiguo. Aquí hay cuatro o cinco dedos de estiércol. Y veréis cómo vamos a pasar el motocultor. Esto lo voy a extender un poquito más porque si meto aquí el pie me llega hasta la rodilla. De hecho, me llega bastante. Y vamos a esparcirlo por aquí y por allí. Nos quedan, voy a acercarme, este montón de estiércol. Nos queda, ¿esto qué es? Ah no, esto ya está utilizado, nada. Nos queda este montón de estiércol y este otro. Y aquel otro que ya lo hemos contado antes. O sea que creo que vamos a poder cubrir las necesidades. Perdón por la sombra, me sabe mal. Pero bueno, vamos a poder cubrir las necesidades de la huerta. Esto es la mejora de tierra que estamos haciendo. Y después de esta pequeña pausa de publicidad que me he hecho por la cara, sigo explicándote lo del estiércol. Fui a buscar unas sacas a casa de mi amigo y me vine con seis sacas de un metro cúbico de volumen llenas de estiércol. Como veis, alguna parte está más fresca y otra parte más madura. Las hemos volcado mi hija Ariadna y yo y le hemos dado caña a todo. Siento que la gente que defiende con toda la razón la permacultura puede enfadarse o molestarse con lo que estamos viendo aquí. Pero como es tierra que, aunque no os lo creáis, no tiene vida, tengo que decir que me he tenido que pasar un par de veces con el motocultor y labrar toda la tierra para que quede este resultado. Porque de verdad estaba todo hecho una porquería. Aunque como podéis observar desde el principio que llegué, todo ha mejorado bastante. Entonces, si digo todo esto, ¿por qué pasó el motocultor? ¿Por qué estoy diciendo que la permacultura es lo mejor y yo paso el motocultor? Pues fácil, porque no tenía casi nada de vida a la tierra, como os he dicho antes. De hecho, estoy seguro que después de esto ganaré en flora y fauna auxiliar, que de hecho ya he visto mejoras. Aparte de labrar, evidentemente, podemos aportar más materia orgánica, cuanta más, mejor. Pero en este caso, como era regalado el estiércol y me iba bien así, así lo he dejado. Y me gustaría mejorarlo aún más. Pero de momento, los esfuerzos económicos dentro de la huerta se van hacia otros derroteros. La profundidad a la que he labrado es simplemente a la que me da el motocultor, que son unos 25 centímetros aproximadamente. También, con la ayuda de mi hija Ariadna, hemos quitado trozos de escombros, piedras y demás cosas. Hasta cristales y botellas. Y aunque aún quedan, va quedando menos. Y aquí está el final. Esto es todo lo que ha quedado hasta ahora. Todo con otro color y espero que las lluvias me ayuden a asentar todo y poder seguir labrando. Bueno, como habéis visto, he labrado todo el terreno. He esperado unos días. Si veis, esta camiseta, evidentemente, no es la misma con la que he labrado. Porque teníamos alerta de lluvias y hemos esperado para ver qué tal se daba. ¿Qué es lo bueno de haber dejado que la lluvia caiga? Que las piedras y demás han salido. Entonces, por lo que os decía en el vídeo, se me escapa. Esto es un trozo de baldosa. Esto es otro trozo de baldosa. Esto también es otro trozo de baldosa. Si vengo por aquí, como veis, tengo otro trozo de baldosa. Y todo esto, trozo de cemento, más baldosa. Porque a mí las piedras, mira, aquí está de color azul. Me dan igual. Por ejemplo, aquí también tengo más restos. Y todo esto, fijaros, a mí me da mucha rabia. Porque si fueran piedras, pues me daba igual. Me daba igual porque es de la naturaleza. Aquí está un trozo de hierro. Entonces, por eso digo que esta huerta había que por narices darle caña. Aquí donde está mi hija ahora mismo grabando, detrás de ella, tengo un montículo de más tierra que voy a tirar hacia el otro lado. Pero bueno, ahora mismo en cuanto deje de grabar esto, me voy a poner otra vez a labrar, a sacar tierra, a remover otra vez. Que no me gusta, que no me gusta. Y bueno, esto es lo que hay ahora de momento. La verdad es que estoy en un sitio muy cómodo, que me gusta mucho, pero que hay bastante trabajo por hacer aquí dentro. Voy a haceros un pase explicándoos un poquito cómo está todo el tema de la tierra y que veáis dónde está el abono. Y ya con eso acabamos. Bueno, no sé si se acabará de ver muy muy bien, pero toda esta tierra, esta está sin tratar. No hay nada. Aquí es lo que había antes. La verdad es que esta zona es la que mejor estaba. De hecho, todavía está un poco protegida por las plantas, como veis por ahí. Y luego ahí ya se ve toda lo que es la huerta. Que bueno, que ahora ya cada vez queda menos cosa y tampoco hemos plantado mucho este año. Pero sí que es verdad que si distinguimos esta tierra de aquí, que no está mal, porque ya os digo, que no estaba tan sumamente mal como la otra. Pero si venimos aquí, ya vemos con estiércol, ya vemos otra cosita. Mirad, os vuelvo a enseñar esto. ¿Veis? No es una queja que sea porque yo me quiera quejar. Esto es una baldosa. Un trozo de lo que sea. Pero bueno, así es como está. Eso es la parte que no está nada tocada. Y esta es la parte que sí. Claro, yo desde aquí lo veo. Tenéis que hacer un acto de fe y creeros que eso está mejor. Porque claro, si vengo por aquí, eso también está tratado. Como veis, aquí están los trocitos todavía de estiércol. Aquí vais a ver mucho más porque aquí no pude pasar el motocultor porque está duro. De hecho, fijaros, aquí sí que se ve la diferencia. Esto no ha cogido todavía el estiércol y esto sí. Entonces, claro, la idea es que se mezclen. Mirad la diferencia ahora mismo que acabo de crear aquí. Veis, esto es lo que me refería. Tenéis que proporcionar a la tierra todos los nutrientes que necesita. En este caso, estiércol de caballo. Y aquí casi siempre, aunque pongamos también después el humus de lombriz y demás, compost y lo que fuera, o lo que sea, sobre todo, estiércol de caballo. Bueno, ya veis qué desastre había en la huerta. Ya veis lo que hemos regenerado todo el suelo que hemos podido. Solamente lo hemos hecho con un tipo de abono. Queremos ponerle más. Mi idea es, como ya os he dicho en el vídeo, tengo moscas por aquí, como ya os he dicho en el vídeo, meterle humus de lombriz, meterle compost. Pero de momento, ya hemos conseguido algo muy grande, que es que la tierra empiece a estar en condiciones de ser plantada, sembrada y preparada. Como os he dicho también, si no estáis suscritos, suscribiros. Tenéis por ahí también mi Instagram. Y de nuevo, muchas gracias por estar en el vídeo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.